¡Hola mis amores! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita. Si es la primera vez que visitas mi canal, mi nombre es Angélica Brito. Así que el día de hoy tenemos una receta fabulosa y hoy vamos a dar el cierre a las 5 recetas que hicimos para el Tiempo de Acción de Gracia. 5 recetas tradicionales que podemos hacer para el Tiempo de Acción de Gracia, Tansgibi, el Día del Pavo, como ustedes le conozcan. Pues el día de hoy vamos a cerrar esta bella serie con un pie de calabaza. Así, mis amores, así que el día de hoy vamos a preparar un pie de calabaza. Me acompañan que esto es súper delicioso. Así que seguimos. Continuamos. Acompáñenme. Ingredientes con que vamos a preparar nuestro pie de calabaza. Por aquí esto yo lo compré en Dollar Tree, la base del pie de calabaza. Pero tú puedes hacer pie de limón, lo que tú quieras. Pero vamos a hacer uno de calabaza el día de hoy y esto es ya para cerrar la receta de la tradición del Día de Acción de Gracia. Por aquí vamos a utilizar ginger o, ¿cómo es que se le dice a esto? Jengibre. Jengibre, mis amores. Canela en polvo. También jengibre en polvo. Dos huevos. Vamos a utilizar leche evaporada, no todas, pero vamos a utilizar leche condensada. Yo la voy a cambiar por la azúcar. Voy, mejor prefiero echarle la leche condensada. Si ustedes quieren pueden ponerle el azúcar y una lata de calabaza, por supuesto, porque es un pie de calabaza. Si oyen por ahí sonando un caldero es que estoy haciendo un delicioso arroz con leche. La receta no tiene nada que ver con esto, pero mírenlo por aquí. Ya casi, casi vamos a hacer nuestro arroz con leche también. Así que seguimos, amores. Les recuento todos los ingredientes que tenemos. Por aquí ya tenemos la leche. Está en cuatro la leche. Voy a utilizar, de última hora se me ocurrió echarle una cucharada de azúcar negra. Esta la encontré en Dollar Tree o azúcar marrón. Nosotros le decimos negro en la República Dominicana. Una lata de calabaza. Tenemos un cuarto de leche condensada porque le vamos a poner una cucharada de azúcar morena. Y por aquí dos huevos. Si ustedes quieren pueden echarle un huevo y una yema, pero yo decidí echarle las dos cosas juntas. Y por aquí tengo una pizca de canela. También tengo una pizca de, esto es, ¿cómo es que se llama? Una jengibre en polvo y una pizca de sal. Y esto es todo lo que vamos a necesitar. Es súper fácil y rápido. Ya por aquí vamos a poner la lata completa de calabaza o el puré de calabaza. Lo vamos a poner por completo. Si andan buscando de estas calabazas, pueden encontrarla en Dollar Tree. Seguimos. Ya vaciamos todo el puré de la calabaza. Ahora vamos a ponerle una cucharada de azúcar morena. Ya les dije, la encontré en Dollar Tree. Vamos a ponerle todas las especias por aquí. El, la canela, el jengibre. También si quieren, opcionalmente le pueden poner también nuez moscada. Yo no quise ponerla, pero si ustedes quieren hacerlo, lo pueden poner. Esas especias también la pueden llevar. Así que por aquí también vamos a poner la leche. Los ingredientes, le voy a decir, no llevan un orden específico. Vamos a poner también los dos huevos y las dos yemas también por aquí. Y también vamos a poner la leche condensada. Y vamos a poner un cuarto de leche condensada por aquí. Y lo que vamos a estar haciendo es, vamos a estar ligando muy bien todo. Yo voy a buscar un batidor de mano o lo hago con esta cuchara de palo. Eso no importa. Ustedes lo que tienen que hacer es removerlo muy bien y unificar todos los ingredientes. Así que seguid. Por aquí estamos removiendo todos los ingredientes. No tienen necesariamente que tener una batidora. Pueden hacerlo con batidor de mano. Así normal. Y vamos a ir ligando todos nuestros ingredientes para nuestro pie de calabaza. Muy delicioso, por cierto. Así que seguimos. Ya por aquí tenemos todo el preparado. Y lo que vamos a hacer es que vamos a estar vaciando por aquí para rellenar nuestro pie. Ya ustedes saben que esto viene hecho. Le voy a hacer una arandelita de harina en toda esta orilla por aquí. Antes de ponerlo al horno. Tiene que quedar así bien cremosito. Así que seguimos. Por aquí, mis amores, lo que vamos a hacer es le vamos a dar unos pequeños movimientos por aquí al pasito como si fuera una gelatina para que se ponga muy bien nuestro pie. Así que seguimos. Miren que maravilloso ese color de esa calabaza. Se ve hermosísimo. Mis amores, yo le voy a estar haciendo así con el cuchillo por aquí. Por si tiene alguna marquita o algo, se le quite. Miren, vamos a pasarle muy bien este cuchillito. Y así quedaría con pocas imperfecciones. Vamos a ponerle por aquí. ¡Belleza, eh! Primero en la estufa por 15 minutos a 400 grados. Y después de los 15 minutos vamos a ponerlo a 350 grados. Así que vamos a esperarlo 15 minutos y después lo ponemos por media hora más a 350. Estaba en 400 y ya lo que voy a hacer es que voy a bajarlo a 350 y ahí lo vamos a dejar por media hora más. Así que eso es todo. Cuando esté, apiamos. Y punto. Se ve delicioso este pie de calabazas. ¡Seguimos! Aquí está Stephanie ayudándome. Diles saludos a las chicas. ¡Saludos! Bendiciones. Los 15. ¿Qué 15? La media hora ya vamos a apiar. Para dejar en temperatura ambiente y después ponemos en la nevera. Así fue que me quedó. Pues mis amores, así fue que me quedó mi pie o mi pie de calabaza. Miren qué preciosura. Y lo puse por aquí junto con mi vajilla que hice de Dollar Tree. Ustedes se recuerdan. Así que por aquí lo puse derechito para esa cena preciosa del Día de Acción de Gracia. Qué cosa mejor que ese rico. Ustedes vieron cómo lo preparamos tan fácil. Delicioso. Esto se ve súper deli, deli. Para compartirlo en familia, una cosa hermosa, preciosísima. ¡Ay, qué rico! Riquísimo. Deli, deli. Un pedacito. Vamos a ver. ¡Ay, qué rico! Oigan cómo suena esto. Delicioso. Pues miren a quién tenemos aquí, chicas. ¿Quién va a ser nuestra catadora? A ver cómo nos quedó nuestro pie de calabaza. A ver si está bueno. Stephanie, ¿saluda? Hola, chicas. Bendiciones. Stephanie va a estar probando hoy el pie de calabaza. A ver cómo está. Si no quedó ni delicioso. Sí, sí o no. Sea sincera, Stephanie. ¡Ay! Miren qué suave se partió, ¿eh? Muy suave. ¿Cómo está, Stephanie? Bien. ¿Está rico? Sí. Ah, bueno. Ya ustedes saben que pueden hacer su pie de calabaza, que es súper deli, deli. Así que cómase otro pedacito, Stephanie, ¿por qué? Para saber, porque yo probo varias veces. A ver si la conchita quedó crujiente. Esa galletita. Así que pueden hacer su pie de calabaza, que es una tradición muy rica de aquí de Estados Unidos. Miren. ¡Ay, qué rico todo! ¡Qué rico es todo! ¿Cómo dice? ¡Ay, hasta la próxima, chicas! ¡Bye, bye! ¡Qué rico! ¡Buena, Stephanie! ¡Bye! Acompañarme en esta quinta receta de recetas tradicionales de el Día de Hacienda de Gracia. Muchas bendiciones. Hasta un próximo video. Gracias. ¡Qué delicioso! ¡Qué delicioso! ¡Esto se ve deli, deli! ¡Rico! ¡Mmm! Arroz con leche y pay de calabaza, ¿eh? ¡Qué liga! ¡Mmm! ¡Rico! ¡Miren esas pasitas ahí! ¡Miren esas pasitas ahí! ¡Ay! Esas pasitas, ¿cómo se ven? ¡Me encanta el arroz con leche con pasitas! ¡Mmm! ¡Cena, baby! Díganme, chicas, ¿qué están haciendo ustedes de cena? Porque yo estoy haciendo este arroz con leche. ¿Eh? Un arrocito con leche, así, con sus pasitas. ¿Y ustedes cómo lo preparan? Cuéntenme. ¡Ay, qué rico! Aprovechito, ¿eh? ¡Suscríbete al canal!